buenas tardes buenos días o no si usted depende del momento que esté viendo ustedes bien de lo que venimos a hablar en este vídeo es de este es el mejor año de md y más que nada vamos a ver cómo le di cómo que ha sacado de este año bien y cómo está yendo en este caso como está yendo en cuanto a ventas bien en este caso para ver lo de las ventas vamos a ir acá en este caso vamos a ir a amazon vamos a la página de amazon vamos a ver esto los más vendidos de amazon en este año en el año 2020 lo que va del año aquí nos encontramos con que en procesadores por ejemplo tenemos 3700 3600 3600 x t bien tenemos el 3900 el 3200 en 2700 y para encontrar con un profesor de intel que serían 9700 tenemos que llegar hasta el octavo puesto bien después ya en el descuento propuesto tendríamos el 10 mil 700 personas digamos casi todos los procesadores que están en primera de acá como los más vendidos de o sea de los 10 primeros puestos hay nueve puestos que corresponden a md bien y si vamos acá vamos a lo que son las gráficas no estará es en lo que es la gracia por ejemplo aquí tenemos que la gráfica más vendida de momento es la 30 70 la 10 660 bien esto que será una gente 6 7 10 bien esta gráfica por más que es una gráfica muy discreta realmente se sigue viniendo de todavía bien pero aquí si nos fijamos por ejemplo en el segundo lugar tendríamos la la radio 5700 específicamente del modelo de este caso sería el modelo de xfc bien después tendríamos la power color bien que también son las 5.700 existe bien después tendríamos otra en el octavo lugar tendríamos otra 5 mil que esté 700 existe tendríamos una 580 bien o sea que en este caso en los primeros 10 puestos de gráficas bien básicamente en los primeros 10 puestos de gráficas hay cuatro modelos perdón si hay si hay las 5700 por ejemplo se vende bastante tiempo que bueno hay que hacer una diferencia y es que los procesadores el único que fabrica procesadores amd es amd bien por lo tanto realmente creo que estamos viendo es lo que es en las gráficas a diferencia de los procesadores no vamos a encontrarnos con diferentes modelos bien sino que de hecho en este caso en el caso de las gráficas vamos a encontrar que de hecho dos fabricantes dos asociados ensambladores y metieron su versión ahí en ese caso bien una que es color full y otra que es xfx bien pues son marcas que la gente compra elige por el precio por la calidad de componentes bien pero ya a diferencia del procesador de los procesadores como el fabricante es un único fabricante que sabe md es el único que fabrica procesadores md entonces tenía de los 10 primeros eran 10 modelos diferentes básicamente bien a diferencia de las gráficas pero igual así todo seamos al caso en gráficas de los modelos que había más vendidos en este caso eran lo digamos al caso los las las gráficas con mejor calidad precio bien o sea rendimiento en base a rendimiento en cuanto a calidad no sigamos al caso la 30 70 no vimos que la gráfica más vendida de nvidia sea la 30 90 pues una gráfica de 1500 dólares bien en cambio la 5700 x t de m es una gráfica que para el rendimiento que nos da es bastante es bastante económica digamos el caso bien encarcelación precio calidad es bastante buena dentro de todo no es la mejor pero sí que es bastante buena bien y en este caso los dos modelos que dan los dos modelos que tenemos que es el de que es fbx igual y el color full son modelos que dentro de todo no son de amal tampoco no son los modelos de gama más alta que hay dentro de esa gama bien cuando podemos decir en cierta forma es que en este año lo que va lo que en este año md lo está haciendo muy bien con lo que tiene que ver con procesadores bien porque en este caso por ejemplo los profesores que están a la venta en este momento que son la serie 3000 bien o sea en este caso la segunda generación de ryzen son procesadores que tienen un rendimiento muy muy bueno equiparable incluso por incluso estarían por encima del rendimiento de en este caso de los procesadores de intel bien en muchos casos si comparamos el rango de precios y en rangos de precios están muy bien y la generación 4000 que es la generación que viene después la siguiente o sea que la por lo menos lo que tiene que ver perdón los ryzen 5000 que son los que van a salir ahora poco tiempo van a tener incluso van a tener mejor rendimiento que los procesadores de intel bien ya no tienes que estar equiparados sino que directamente tienen mejor rendimiento con por menos precio bien entonces hay medio por un lado por el lado del sector de los procesadores bien como ya tienen ya ya está haciendo muy muy bien los procesadores está yendo muy bien porque ryzen de segunda los ryzen de segunda creación tienen son muy económicos o sea en base si tenemos en cuenta eso en son económicos y además renden bien bien como el ojo económico comparado con la competencia bien no estoy diciendo que un ryzen 7 un rey no me son es un profesor barato no es económico comparado con la competencia bien incluso eso hizo que incluso hizo que hizo que eso forzó que intel tuvo que tuviera que bajar un poco los precios de sus componentes también de su profesor bien bien y por el lado de gráficas todavía estamos en lo que tiene que ver gracias si bien no está mal en cuanto a ventas no estamos tan mal el 5600 vende bien todavía les falta un poquito bien básicamente entonces ahora esta nueva esta nueva generación que en este caso van a ser las rdna 2 bien que van a salir ahora que son las las series 6000 bien al tener un precio tan competitivo como serían por ejemplo la 6900 xt va a salir 999 dólares bien de referencia precio de referencia precio base bien seguramente eso al ser si se logra si se cumple lo que está prometiendo a md que es un rendimiento similar a una 3900 seguramente esas gráficas van a tener muy buen rendimiento van a tener un muy buena perdón muy buen muy muy buenas ventas y en lo mismo podríamos decir de las 6800 existe o de las 6800 bien las 6800 en teoría tendría que rendir similar a una 3080 más o menos 3080 y la 6800 normal no la que esté sino la normal tendría que rendir similar a una 2080 9080 de i básicamente y muy similar a una 3070 por ejemplo bien igualmente como vimos seguir entre los gráficos entre las gráficas más vendidas de en el por menos en amazon había unas 7 10 que son unas gráficas muy discretas en este caso son gráficas para uso convencional bien tenemos sirve de ejemplo pues si te 10 era una gráfica que a día de hoy tú le pondrías no para jugar pero por lo menos le pondrías para no sé para reproducir vídeos en no sé en hd o cosas por estilo bien en 1080 en 4k lo que sea bien o en este caso para usar como aceleración gráfica simplemente o incluso si para jugar algunos juegos competitivos por ejemplo la 7 10 serviría para jugar con competitivos por ejemplo para jugar cc go dotat sería para jugar leo legend sería para jugar no sé e incluso para jugar algún tipo como forma forma y también serviría bien entonces y es una gráfica relativamente económica bastante económica están en torno a 50 oles bien por lo menos en en amazon bien entonces y en este caso otra de las gráficas que se metió también en este caso entre los 10 más vendidos sería la rx 580 que si a día de hoy sigue siendo caballito batalla pasaron varios años ya desde que salió esa gráfica creo que son 1700 si no lo veo mal ya es una gráfica tiene tres años dos años y algo por lo menos desde que salió y sin embargo sigue siendo un caballito batalla bastante fuerte para md porque porque es una gráfica que rendía muy bien y a día de hoy como ya hay gráficas de md que entrarían en el mismo segmento básicamente básicamente de las 580 a día de hoy tenés la 5500 tenés la rx 5500 bien que vendría a ser una gráfica que rende más o menos la misma pero como todavía dio se sigue fabricando las 580 obviamente al haber un reemplazo lógico que es la 5500 bien la propia 580 bajó de precio entonces es una gráfica que ya de por sí tenía un buen rendimiento bien es una gráfica tiene un buen rendimiento y como a día de hoy ya tiene un reemplazo lógico bien ya tiene un reemplazo además de eso además de que rinde bien a día de hoy se consigue más barata porque en este caso es es así el o sea el fabricante en este caso que es el fabricante del chip que es amd la sigue le sigue le conviene seguir vendiendo los chips un poquito más barato bien porque son sigue fabricando los chips o sigue dando la licencia en este caso para fabricar los chips un poco más barata para poder seguir vendiendo bien entonces y así como tiene obtiene una gráfica como la rx 580 que es una gráfica que a día de hoy todavía tiene un rendimiento buenísimo bien ya no para jugar a todo por ejemplo la 580 no es para jugar a todo en ultra bien pero puede jugar a a día de hoy puede jugar a prácticamente cualquier juego en gráficos muy altos o ultra bien a 30 fps o si bajas un poquito la calidad bien lo puede jugar a muy altos bien a gráfico alto muy alto a 1080 y a 60 cuadros por ejemplo bien entonces es una gráfica que se consigue muy barata muy barata comparado con las gráficas nuevas bien si consigue más barata que una 5500 bien una rx 5500 si consigue más barata que también que una por ejemplo que no sé que una 30 60 perdón que por ejemplo que una 20 60 si vamos al caso bien entonces son gráficas y 20 60 la 20 60 sería más o menos o la 16 60 que sería la competencia bien son gráficas que su función un poquito más cara de hoy entonces ese es ese detalle a md lo está haciendo muy bien por el lado de los procesadores los procesadores eso es innegable porque tenés un procesador de muy buen rendimiento con un buen precio bien en lo que tienen que ver con gráficas lo que digo con gráficas todavía le falta un poquito más le falta seguramente con esta nueva generación la generación 6000 le va a quitar más cuota de mercado a nvidia porque va a traer un muy buen rendimiento bien va a tener un muy buen rendimiento y a un muy buen precio y donde también le está yendo muy bien en este año también a md es con las gráficas en este caso con radio es con las en este caso con las consolas porque a día de hoy ya están en preventas está prevendiendo primero que nada las consolas competición 4 y xbox se siguen vendiendo y además están en pre compra tanto la xbox one series s como la serie x bien que es la siguiente la versión 5 también ya está en preventa y a día de hoy esas gráficas esas esas consolas que todavía no salieron al mercado sino que están en preventa están viendo muy bien entonces eso es algo bueno para md porque en este caso esas computadoras esa promesa esas consolas montan usó utilizan este caso eso que en este caso s o c eso que no da chip de amd ya que están tanto por favor de un proceso ryzen con una gráfica integrada bien entonces estamos viendo que este seguramente es el año de mucho tiempo va a ser a ver amd los últimos años estamos hablando de dos mil diecisiete para acá ha tenido muy buenos años en cuanto a a cuánto en principio únicamente profesores después le fue un poquito bien también como profesores con gráficas pero este seguramente es uno de los mejores años que ha tenido la última década por lo menos no y esto lo está haciendo muy muy bien bien en principio entonces en este caso nobleza obliga en este en este canal por lo general hablamos bien o hablamos mal de md se habla si hay que hablar mal de amd se habla bien se ha hablado y si hay que hablar bien se habla bien también en este caso por el contrario este fue un año bastante malo para lo que tiene que ver con intel bien interleido muy mal este año bien porque sacó la el el lo que es el profesor en este caso lo que son los profesores lga 1200 bien y en este año ya perdió un gran una gran venta que es apple bien porque apple ya las próximas computadoras que hagan no va a utilizar el profesor intel bien cuando salga la nueva mac pro conocer la macbook air cuando salga las nuevas no sé las nuevas mac mini o cualquiera o incluso la imac bien ya lo va a tener profesores intel entonces eso es una gran pérdida aparentemente también porque quieras o no está vendiéndole está vendiendo el chip en este caso en este caso la licencia de uso del chip en este caso de los procesadores bien y de también de del soca también porque en este caso que una mac pro utilice un procesador intel implica que vos tenés intel le está vendiendo la licencia para usar el socket para usar los chips en chip gráfico el chipset perdón el chipset y para utilizar en este caso los procesadores entonces es una entrada bastante buena para intel bien pero aún así todo a día de hoy es una pérdida para intel es una pérdida que que apple se vaya por usar los procesadores rm en lugar de procesadores intel es una pérdida por lo menos para intel bien y así podemos salir tuyo hubo que sacar una nueva generación a las apuradas y esta nueva generación tuvieron que sacarlas con un chip con un en este caso con un socket el socket 1200 bien a de momento por ejemplo no hay no hay madres de gama media y de gama baja bien únicamente más de gama alta entonces eso es algo que tampoco está haciendo muy bien porque si tú no haces a eso a md lo entiendo muy bien a md cuando saca 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 chips para todas las generaciones o si no la retropombalidad bien o sea si tienes una gráfica de la generación anterior bien para una gráfica no una más larga generación anterior tú puedes poner con una actualización debido vas a poder poner un procesador actual bien si tú tienes una no sé una b 4 50 una 5 50 bien son chips económicos relativamente económicos más económicas vas a poder poner un procesador de esta generación o de la siguiente incluso bien pero entiendo hizo eso ente hizo muy mal en las cosas este año porque ya le digo sacó 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 sacaste un profesor como el y 3 10 mil 100 bien que es un profesor de 8 y los 4 núcleos pero para poner un profesor de menos 200 dólares tenés que gastarte prácticamente lo mismo que te lleva el profesor en la madre por ejemplo cuando lo más lógico sería que para un y 3 8 mil y perdón para un y 3 10 mil 100 tú comprarás una madre o h bien que es una madre de gama de entrada o una madre ve que sería una madre de gama media bien no una madre zeta y entonces este año que pasó inter lo hizo mal lo hizo muy muy mal inter lo hizo muy mal al medio lo hizo bien entonces esta competencia la ganó este año la competencia la ganó está ganando por lo menos md bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego